El consellero de Sanidad de Julio Comesaña confirmaba las nuevas medidas que pasan por la prohibición de todo tipo de reuniones de personas no convivientes en la ciudad, tanto en el exterior como en el interior, y no se descarta el confinamiento si las medidas no surten efecto. Además, aunque los locales hosteleros pueden abrir, solo podrán estar juntas personas que vivan bajo el mismo techo. Es la primera vez que se adopta este tipo de medida. De esta forma, el barrio de Ocouto permanece en nivel 3 de restricciones. No se puede consumir en el interior de bares y restaurantes, mientras que el resto de la ciudad pasa a nivel 2. El consellero apuntó que en caso de no revertirse la situación, el resto de la ciudad pasará también a nivel 3. El objetivo de la Junta en Ourense es mantener el tejido productivo, la educación y los aspectos que tengan que ver con que la gente puede ir a trabajar. Por su parte, el Consello de Ourense ha decidido suspender la feria de los días 7, 17 y 26 y el mercado de antigüedades, que se celebra el primer domingo de cada mes en la Plaza Mayor. La medida se extenderá en principio a los meses de octubre y noviembre de 2020.